tragedia en nuestro barrio. No me quiero entretener más, hoy creo que no soy yo el protagonista, los protagonistas sois vosotras, pero me parecía interesante hacer un diagnóstico, crear el marco para que hablemos de ello. Y bueno, pues le voy a ceder la palabra a Clare Sandetejada, así que espero que disfrutéis muchísimo esta charla. Hacer frente a los locales de apuestas, hacer frente a los locales de apuestas es un acto de dignidad, que lo tengáis claro. Muchísimas gracias. ¿Sí? Ahora. Vale. Muchas gracias, Roberto. Bueno, como ya ha adelantado Roberto, traigo muchos datos porque, bueno, empiezas a investigar y es un no parar. Yo soy, Clara, como me ha presentado Roberto, en la región de Murcia represento a la Federación de Ampas de la Escuela Pública. Entonces, yo estoy en contacto absolutamente con todas las familias que tienen hijos menores de edad escolarizados en centros públicos de la región de Murcia. Y nos empezaron a llegar a la Federación, ya hace tiempo, pero en los últimos años, en los últimos cinco o seis años, era de manera brutal. Muchas solicitudes preguntando qué era lo que podían hacer el AMPA y las asociaciones de alumnos porque les iban a colocar un local de apuestas pegado o en frente o, vamos, si te descuidabas te lo metían en la cantina del instituto. Y entonces me dediqué a investigar y, bueno, algo que yo veía por la calle lo contrasté con todos los datos. Os voy a plantear un poco la situación que hay en Murcia. En la región de Murcia tenemos un establecimiento de juego y apuestas por cada 4.263 habitantes. Es la comunidad que más ratio de salones de juego y apuestas tiene, seguida por Baleares, que tiene por 8.600, es decir, el doble. Pero lo normal en España, estoy hablando de España, oscila en uno por cada 10.000 y uno por cada 60.000. Hay una sobreoferta del sector que incide gravemente la incidencia del juego patológico, que es muchísimo mayor en nuestra región, poniéndose por delante de toda Europa, bueno, menos de Croacia. Croacia tiene un 12% de prevalencia del juego problemático y en el resto de países oscila entre un 0,02 y un 4,5%. Nosotros tenemos un 5,6% en la región de Murcia. Según el último estudio del Ministerio de Sanidad, el 44,8% de los jugadores patológicos reconocen haberse iniciado en la minoría de edad. Es decir, la mitad, un poco menos de la mitad, reconoce que se iniciaron siendo menores de edad. Y como bien sabe Jesús, está prohibido el acceso y supuestamente hay controles de acceso y les piden el carnet de identidad. Entonces, claro, hay un problema, ya no solamente por la legislación, sino por las inspecciones que se hacen en los sitios a nivel. No se va, no se controla. Según el INJUVE, entre toda la oferta de tipos de máquinas existentes en el mercado, las más populares son las máquinas de juegos de azar. Entonces, a nosotros lo que nos preocupa principalmente como familias es que los factores de juego asociados a la ludopatía pueden ser directos e indirectos. O sea, directos es que te coloquen una casa de apuestas en frente de tu instituto, pero luego hay una serie de factores que son la disposición familiar, el entorno, la crianza, los modelos que tienen próximos, los grupos sociales, los bajos ingresos, el nivel educativo, la falta de apoyo, la oportunidad de juego es lo que más nos preocupa, la disponibilidad y el acceso a los juegos poco seguros o los sistemas de control poco eficientes. Lo que nos preocupa es la normalización, la normalización del juego. Hace poco en una reunión con maestros y maestras de primaria de la Federación de Ampas nos contaron que normalmente, no sé si es en segundo o en tercero de primaria, tienen una unidad didáctica en la que hacen un paseo por el barrio y ven los distintos, pues la panadería, el mercado, el parque y luego al volver a clase les pedían que hicieran un dibujo del barrio. Pues cada vez eran más alumnos los que el local que dibujaban era un local de apuestas, es decir, algunos te ponían panadería, no sé qué y muchos empezaban a dibujar el local de apuestas, ¿por qué? Porque en la fachada venían deportistas, venían fotografías de deportistas que son sus ídolos, ¿no? Entonces la normalización dentro de la sociedad, dentro de un barrio, dentro de la vida cotidiana, del paseo al colegio, de ir al colegio es algo que está ahí, que está ahí y ya no nos llama la atención. Esto es como cuando pasamos por un escaparate que han cambiado el contenido y, ah, mira, han cambiado la ropa de este escaparate, de esta tienda de ropa, pero cuando ya llevamos dos o tres semanas el ojo se acostumbra y se normaliza, ¿no? Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Hace poquito, bueno, ahora nos contarán los compañeros de Aragón y de Baleares, hace menos de una semana se aprobaron las leyes de Aragón y de Baleares y yo ayer en el tren desde Murcia me vine empollándomelas y subrayándomelas y de verdad que ojalá en Murcia llegáramos a conseguir lo que aquí se ha conseguido en estas dos leyes, ¿no? Porque en Murcia la Federación de ANPA se juntó en un grupo de trabajo regional, nos juntamos con la Asociación Regional de Usuarios de la Sanidad, con un equipo de personas de Proyecto Hombre que atendían adicciones sin sustancia, con un grupo de chavales, no sé si habréis oído hablar de ellos, bueno, es como muy regional pero a veces salen fuera, se llaman adiclescentes y son un grupo de chicos y chicas de un instituto de Murcia, desde tercero de la ESO a segundo de bachillerato, que se dedican a investigar sobre todas estas cosas, de hecho ya ayer en el tren les puse deberes, conforme iba leyendo la ley les iba mandando cosas, y bueno, elaboran un informe y se dedican a ir por otros institutos a dar charlas a sus compañeros, porque el impacto que tiene lo que están diciendo los chicos de 16 y 17 años es mucho mayor que el que vaya un educador de 40 años en un programa municipal del ayuntamiento a darles una charla, les están hablando de igual a igual, y el resultado que está teniendo es una conciencia mucho mayor, pero claro, son chicos que están estudiando y que no llegan a más, de verdad, son una maravilla de chicos. Y elaboramos con ellos y con el resto de asociaciones un decálogo de lo que queríamos pedirle al gobierno regional, porque en Murcia no solamente se legisla para la patronal del juego, porque es que no sé si sabéis que la empresa Orenes tiene su sede fiscal en Murcia y son los reyes del cotarro, o sea, eso es un disparate. Desde el año 2011 están exentos de tributar los impuestos regionales hasta este año, que parece ser que van a empezar a pagarlos. Llevan 12 años dejando de ingresar todos los impuestos. Y el año pasado intentaron aprobar un decreto ley de medidas urgentes para paliar los efectos de la pandemia en hostelería y la primera medida era eximir de tasas de instalación a las máquinas tipo B en hostelería. Esa era la primera medida para paliar los efectos de la pandemia en hostelería. Por suerte, fuimos, comparecimos en la asamblea y conseguimos paralizarlo. Entonces, el grupo de trabajo en el que está la federación, junto con estas otras organizaciones, intentamos hacer cosas muy grandes, pero al final nos hemos dado cuenta que son como pequeñas batallas por ahora lo que podemos hacer. Ojalá cambien las cosas, ojalá haya personas en la asamblea regional pronto concienciadas por este tema porque hasta el momento no la ha sabido. Entonces, las modificaciones de la ley del juego que se han hecho esta última semana con respecto a la distancia a los centros educativos, con respecto a los patrocinios en actividades deportivas, en actividades infantiles, en actividades juveniles, la publicidad exterior de los locales y los mensajes, que eso a mí me fascina, lo estaba comentando, los mensajes y apagado en stand-by de las máquinas de hostelería, me parece que son logros que ojalá se pudiera erradicar absolutamente todos los locales de apuestas, pero siendo realistas me parece que son unos avances que en la región de Murcia vamos a intentar luchar para conseguirlos y para que todos estos datos que he estado dando antes de la incidencia del juego juvenil en menores de edad y el impacto social y la normalización de los locales de apuestas que hay en la calle a pie de barrio desaparezca y haya una mayor protección de la infancia, de los jóvenes y de la sociedad en general. Muchísimas gracias. Os recuerdo que luego, cuando terminemos la mesa, os pasarán unas tarjetas por si queréis hacer una pregunta y al final de todo, pues, las contestamos. En Baleares, hasta hace no mucho, el juego era un campo abierto donde no paraban de proliferar los locales de apuestas. Baleares también se conocía por la corrupción del Partido Popular, del caso Nos, Urdar Garín y toda esta infamia, esta gentuza que se llevaba el dinero público. Bien, ha tenido que llegar a Baleares un gobierno progresista de Unidas Podemos para no solamente acabar con la corrupción, sino también para parar la proliferación de los locales de apuestas. Y hace muy poquito hemos aprobado una ley que ha puesto orden a toda esta indecencia. Ahora, os paso la palabra con Alejandro López, una de las personas que más ha trabajado sobre el asunto. Muchas gracias, Roberto. Cuando Roberto me pidió venir a contar cómo es un trámite legislativo de este sector, la verdad es que me animé y dije, claro que sí, vengo y lo comento. Además, viene muy de la mano de que siempre escuchamos un para qué es útil Podemos en los gobiernos o qué se mejora cuando Podemos gobierna o esa estrategia de, bueno, nos quedamos fuera de los gobiernos y damos apoyo o no según qué cosas. Bueno, nosotros en Baleares hay un gobierno progresista desde hace ocho años, pero los primeros cuatro no estábamos en gobierno, dábamos apoyo de fuera del gobierno y los últimos cuatro hemos estado en gobierno. Bien, los otros cuatro, que había gobierno progresista, pero Podemos estaba fuera del gobierno, no se hizo absolutamente ninguna cosa para regular el juego. Cuando decimos ninguna, quiere decir ni para parar la publicidad, ni para luchar contra las casas de apuestas, las locales de apuestas cerca de centros educativos o incluso sanitarios, ni absolutamente ninguna acción. De hecho, ahora cuando lo comentaré vais a ver cuál era el rol de los otros partidos, sobre todo el Partido Socialista, a la hora de negociar esta ley. ¿Qué es lo que nos encontramos al llegar? Hablamos de cuatro años de gobierno progresista apoyado por Podemos desde fuera y luego nos encontramos que al entrar pedimos muchas áreas que tenían que ver con interés económico, de industria, comercio, sectores innovadores, transición energética, sector primario, etc. Y comercio incluía todas las competencias de juego. Al llegar, ¿qué es lo que vimos? Para empezar, que éramos la comunidad autónoma o de las comunidades autónomas con más ratios de locales de apuestas por millón de habitantes. Mientras la media de España era en 75, nosotros teníamos 140. Prácticamente el doble. ¿Qué es lo que se hizo nada más llegar por parte de vicepresidencia de Juan Pedro Villanes? Primero, me llamó como portavoz y me dijo, te voy a contar un tema muy confidencial, porque si se filtra en prensa o algo, va a ser un problema. Estamos trabajando una moratoria para no conceder ninguna licencia más a ningún salón de juego ni local de juego que pueda haber en Baleares. Además, estaba justificado perfectamente porque había el doble prácticamente de locales de apuestas que en el resto de comunidades autónomas. Esto era antes de pandemia. Con lo cual, Juan Pedro se llevó completamente en secreto una vez que estuvo todo acorde, jurídicamente, porque esto lo tengo que decir, jurídicamente hay que hacerlo todo perfectamente porque el lobby lo que hace es traerte una legión de abogados siempre que te van a mirar hasta la última coma. Eso tenemos que saberlo, es así y por lo tanto hay que trabajar muy bien cualquier normativa que se vaya a aplicar a este sector. Cuando ya se tenía todo, sin decir nada a nadie, se llevó al Consejo de Gobierno, como es normal, se aprobó, estamos en el Gobierno, estamos dentro, se puede llevar, se aprueba. Simplemente en las poquitas horas desde que se aprueba hasta que se hace la publicación en sí, intentaron colar, como no, peticiones para hacer nuevas licencias de locales de apuestas. Me refiero a que es un sector que se lee todo, que se informa todo y que reacciona. Con lo cual, ante cualquier cosa hay que tener bastante cautela. La moratoria era de dos años y es lo que ocurrió que viene el COVID. Cuando viene el COVID, la moratoria como era normal se fue alargando, simplemente la moratoria era para poder preparar la ley y hubo que realizar otro decreto cuando se vio que esta moratoria se iba a acabar y todavía no había dado tiempo a meter la ley por el hecho de tener que estar gestionando toda la pandemia. Se pudo hacer, obviamente aquí el sector ya empezó directamente a amenazar con intentar llevarnos a los tribunales, etc. Hubo que hacer muchísima presión para que quedase todo muy claro. Si queréis podéis ir a donde queráis, todo es legal, se hace conforme a la norma y aquí tenemos un objetivo muy claro. Y ese objetivo muy claro es el que nos difiere por completo de en qué beneficia que Podemos esté en el gobierno a que otros partidos progresistas estén y Podemos no. Y es en el enfoque en el que le das a cualquier problemática. Siempre se mira desde un tema social. Mientras nosotros hablábamos todo el rato de salud pública, de que esto afecta muchísimo a la gente, genera ludopatía y unas problemáticas derivadas muy graves, el resto de partidos, tanto la oposición como incluso socios de gobierno, nos hablaban del negocio, de cuántos puestos de trabajo generaba, de cuántos impuestos recaudaba o cuánto dinero movía anualmente. En ese sentido, nosotros fuimos muy tajantes de hay un momento en el que tenemos que tener muy claro para qué estamos. Y el interés general y el Estado público está por encima de cualquier otra cuestión. De hecho, para que veáis el lobby, el sector del juego, cómo es, me acuerdo que una de las primeras intervenciones que yo hice en comisión, la comisión de economía, fue sobre el juego. Mi intervención, yo la vi normal, yo lo único que mencioné era la problemática de la ludopatía en el sector, el cómo se emplea una ingeniería social para llegar a los jóvenes, que les es una adicción y que cada vez que después tengan algún tipo de problema, si se sientan solos, etcétera, crean que ir al juego les va a permitir alejarse de los problemas del día a día y meterse en esa burbuja, que de hecho es lo que genera la adicción y cómo les atrapa. Obviamente fue un discurso en contra del sector del juego, de que será legal, pero hay que regularlo muy bien porque está afectando negativamente a nuestra sociedad. Me hizo mucha gracia porque en la comisión de economía yo he hecho discursos, pues cada semana tienes, y os podéis imaginar que suelen ser, que ponen la realidad de los sectores y hablas de hacia dónde hay que regular, hacia dónde no. El único sector que me ha escrito una carta diciendo que me he pasado, que van a mirar con sus abogados y sometiendo una presión, os digo que fue el del juego. De hecho, fue la primera carta que recibí, me acuerdo que llamé al director general que lleva las competencias de juego, le dije, Miquel, ¿esto es normal? Dice, no, no, sí, sí, lo mismo se te presenta alguno decirte algo. Bueno, o sea, para que veas que es un sector que presiona y que en ningún momento lo dejan estar. En ese sentido, abordamos la ley sabiendo que había que tocar muchísimas cosas. Hay algo que tenemos a favor y es que la sociedad no le gusta, no le gusta tener un local de apuestas al lado de su casa, no le gusta que en un centro educativo lo haya o con un centro de salud. Por lo tanto, aunque ellos te vienen con sus abogados y te presionan, todos los colectivos que sí que nos apoyan te permiten ver que vas a poder aplicar la ley sin ningún problema, que por mucho que te digan, incluso partidos conservadores van a tener que acabar cediendo si tú lo haces bien. Entonces, solo tienes que ajustar lo jurídico. Voy a comentar la ley, porque si viniese aquí sin comentar la ley, poco mal vamos. Claro, teniendo 150 casas de apuestas por millón de habitantes cuando la media es de 75, lo primero que hace la ley es que prohíbe dar ninguna licencia, no se puede conceder ninguna licencia más en Baleares hasta que se llegue a la media. Quiero decir, nuestro tope es de 75 salones por cada millón de habitantes. Eso, a la larga que va a ser o a medio plazo, la reducción de la mitad de salones de apuestas en Baleares. Esa es la primera medida, que es la más dura por así aplicarlo, pero luego, además, tenemos esa ingeniería social que empleaban, que lo ha comentado la compañera, que es cómo son esos locales de apuestas. Con neones, con deportistas, con ruletas, o como decía Roberto, ven, juega, gana, etc. Digamos que son trampitas para incitar al juego. ¿Qué es lo que hemos hecho por ley? Hemos prohibido absolutamente cualquier tipo de publicidad. De hecho, las fachadas de los salones de juego, lo único que pueden tener es el nombre o la marca de la empresa siempre y cuando no incite al juego. Además, lo hemos puesto así, por si acaso a alguno se le ocurre ponerse un nombrecito que pueda incitar al juego. Así que los locales no van a tener fotografías de deportistas, no van a tener nada, fachadas de un color acorde al sitio donde estén, con el nombre de la empresa y ya. Evidentemente, el sector para esta ley, como podéis imaginar, tuve muchísimas reuniones con directivos, tanto de Baleares como a nivel nacional, de sectores de juego. De hecho, tanto desde que hacía las maquinitas, las agaperras, como de los que gestionaban todo tipo de local de apuestas, etc. Ahora os iré contando porque la verdad es que los argumentos que empleaban a mí me daban igual, pero luego vimos que la oposición incluso le compraba y llegaba incluso a presentar enmiendas a la ley tal cual las decía el sector del juego, lo cual es bastante preocupante. Otra de las cosas que hemos metido es la distancia a más de 500 metros de cualquier centro educativo o sanitario. Actualmente no lo había. De hecho, la ley planteaba que para el municipio de Palma, que es el en Baleares que tiene más de la mitad de la población, fuese 500 metros, mientras que en otros municipios fuese 250. Eso es lo que planteaba nuestra ley original. Lo modificamos conforme a la norma y os digo el porqué. Lo que he comentado de la publicidad, solo hay una excepción, y es a los casinos. La ley no venía con la excepción de los casinos. Esto fue el Partido Socialista, después de reunirse con el sector, pactó con el Partido Popular a hacer una excepción a los casinos para poder tener publicidad en aeropuertos y en hoteles. Claro, entre el Partido Socialista y PP tienen mayoría, además con el apoyo de Ciudadanos, de Vox, etc. Como estamos gobernando, y es lo bueno de estar gobernando, puedes presionar. Es verdad que en este sentido no pudimos ceder, pero a diez minutos de la votación sí que pude decirles voy a salir al atril, voy a decir que la enmienda va a ser a 500 metros para todo, no solo para la capital, y vosotros sabréis si queréis otra discrepancia. Ya tenemos una y es grande, y me he tirado dos semanas en prensa diciéndolo. Vosotros sabréis. Obviamente, en menos de un minuto me dijeron sí, 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 sí. Con lo cual, la distancia es 500 metros en cualquier municipio, no solo en la capital. Y aquí la oposición, para que os deis cuenta de cómo ve algunos partidos el tema del juego, compraron un relato muy falso de que querían hacer una excepción de la limitación de 500 metros a las escoletas, lo que son las guarderías. Y además argumentaban, un argumento que empleó el sector, había una reunión en el propio sector, me lo dijo, y que se va a jugar un niño pequeño, el chupete. Así, además, con esa, sí, sí, el chupete se van a jugar. Obviamente, tú cuando te dicen eso no dices nada, pero lo que me sorprendió era que el ponente del Partido Popular no solo presentó la enmienda, sino que lo del chupete lo dijo en el atril. Obviamente, cuando salí a responder, como es normal, le dije, el niño pequeño a lo mejor no se juega el chupete, pero el padre, la madre o los hermanos que ponen a recogerlos a lo mejor tienen problemas de adicción al juego. ¿Les queréis obligar a acercarse a menos de 500 metros porque creéis que solo es el niño que se juega el chupete? Digo, claro, exacto. Y luego, lo que se comenta, generar una normalización de tener un local de apuestas cerca y generar toda una cultura. Obviamente se rechazó por completo, pero sí que me llamó mucho la atención que todos los partidos de oposición le dieron apoyo a esa enmienda. A mí, incluso, me hace dudar de si otros partidos que dicen ser progresistas, si no hubiésemos estado señalando si hubiesen comprado ese argumento o no. Por suerte, no se compró, la distancia es de 500 metros, no se ha excluido nada y en Baleares, en ese sentido, hemos sido muy duros. Luego también se habla del tema de máquinas tragaperras. Las máquinas tragaperras tienen toda una psicología social pensada para atraer desde las lucecitas, las maquinitas, el tipo, además, de cadencia, cómo las luces parpadean, todo está pensado para llamar la atención y para que te acerques. De hecho, si lleváis a un niño pequeño a un bar, vais a ver que lo normal es que mire a esas máquinas. Nosotros directamente lo teníamos muy claro. Esas máquinas no podían estar con lucecitas y sonidos todo el rato. Por lo tanto, por ley, lo que hemos puesto es una medida que tienen que estar apagadas sin luces y sin sonido y solo cuando alguien llega y con una pantalla que hay acepta diciendo que es mayor de edad y además tiene un aviso de si usted cree que tiene algún tipo de problema con ludopatía, etc., póngase en contacto con tal teléfono, es un mensaje más largo, pero lo estoy simplificando, es cuando se activa. Y en cuanto dejan de usarla, se apaga sin luces ni sonidos. Obviamente el sector en esto lo rechazó bastante. De hecho, hubo una cosa curiosa y era la parte de que fabrica estas máquinas, que también se reunieron conmigo, ellos eran muy favorables a que cuanto antes, claro, quitaban las que había, ponían nuevas, para ellos es un negocio. Mientras que el sector decía que no, que tan pronto no, que les estábamos dando muy poco margen y que al final no les iba a dar tiempo. Llegamos a un punto medio, en menos de dos años tienen que cambiarlas todas y de hecho hoy ya se ha publicado que ya están empezando a cambiarlas porque por ley la primera tanda ya tocaba ahora. Por lo tanto, en menos de dos años en Baleares, ninguna de estas máquinas en los bares estará emitiendo sonidos o luces atrayendo a nuestros niños, atrayendo a gente que pueda tener problemas o incluso generando esa falsa esperanza de me pongo aquí a jugar y todos mis problemas van a desaparecer. No, no, está más que demostrado que la ludopatía afecta de una forma muy grave a la salud cuando cualquier persona se vuelve adicta, no sufre solo esa persona, sufre su familia e incluso puede llegar a perder todo el control de su vida. Hablamos de algo muy serio, muy grave, donde vemos que otros partidos titubean mucho y que el relato de generar puestos de trabajo o generar economía lo vemos prácticamente con todos los partidos y lo que hay que tener muy claro es que hablamos de salud pública, de cómo luchar contra un lobby que nos está afectando y sí, será legal, pero que sea legal no significa que no se pueda regular para que dañe lo menos posible nuestra sociedad y esté muy controlado. Otra de las cosas que pudimos hacer, no solo en la ley y ya acabaré que me estoy extendiendo, en los últimos presupuestos de la comunidad autónoma pudimos o pude negociar directamente con la consellera de Hacienda duplicar cuánto se paga por tener una máquina de tragaperra en cualquier local. De hecho, estábamos por debajo, éramos los que menos se pagaban en Baleares y lo hemos puesto por encima de la media de España. Ya digo que directamente hemos duplicado los impuestos que pagan por tener estas máquinas. Y ahora diréis, ¿cuánto se sufre cuando uno tramita esto? Para que veáis, la diputada del Partido Socialista que lo estaba tramitando eran dos, una de ellas había sido directora general previamente que llevaba las competencias de juego. No solo es que no hiciese nada cuando ella fue directora general, no le hizo nada por regular, sino que en la tramitación de ley se dedicó a dar mi número de teléfono a todos los sectores para que me llamasen a ver si así cambiaba de idea y que la ley no fuese tan dura, por así decirlo. Cuando me reunía con el sector, de hecho, les explicaba al punto de vista, algunos en privado llegaban a decírmelo. No, no, si yo entiendo que tengáis que proteger a la población, pero nosotros como es un negocio vamos a intentar que la norma nos permita seguir ganando dinero y hacer negocio. O sea, incluso ellos saben de qué va esto. Por lo tanto, que no os cuenten historias cuando se dice que a lo mejor Podemos podía hacer otro rol. No, no. Si no estás en gobierno no puedes aplicar estas cosas. Y nosotros tenemos la experiencia. Un gobierno progresista pero apoyado desde fuera no reguló absolutamente nada de lo que os he contado. un gobierno con Podemos dentro y gestionando esta área ha podido luchar contra el lobby, aplicar toda la normativa que queríamos, tener todo el apoyo social y que desde hoy se puede decir que Baleares ha puesto frente al lobby del juego y ha protegido a la sociedad pensando en la salud pública y en mi interés general. Muchas gracias. Gracias. Y luego algunos dicen que no somos necesarios. Bien. La persona que tengo a mi lado que es Baita y es un lujo que esté hoy aquí y sí, lo digo en serio porque trabajar a pie de calle y experta en adicciones conductuales y es la persona que ve lo que está ocurriendo mientras que otros niegan las cifras de los chavales que caen enfermos de ludopatía o con trastornos de juego. Así que espero que disfrutéis tanto como yo su participación hoy en esta mesa. Muchísimas gracias, Baita. Hola. Buenos días. Bueno, lo primero agradecer a la formación y a la organización y en especial a Roberto por haberme invitado. Es un lujo. Entonces, como él ha dicho, pues yo digamos que voy a aportar una visión desde mi humilde trabajo. Digamos que podría decir que tengo una visión un poco sesgada del juego porque yo veo la parte más negra, la más negativa de todo este problema, pero también tengo una visión que me parece un poco privilegiada porque sé qué es lo que pasa con todo esto. Hasta ahora hemos estado hablando de políticas públicas, de distancia, de consumo. Bueno, lo que quisiera hablaros es qué es lo que pasa, por qué estamos hablando de esto. No estamos hablando desde un punto de vista moralista de el juego es malo, es el demonio, sino que vamos a hablar de que efectivamente es un problema de salud pública que impacta no solamente la vida del jugador, sino que impacta en todo el sistema familiar. El trastorno por juego, que es lo que se conoce como ludopatía o adicción al juego, es un destructor de patrimonios, es un destructor de familias y es un destructor de personas. Entonces, yo empecé a trabajar, bueno, empecé como voluntaria allá en el 2004 en una asociación que se dedicaba a la rehabilitación de jugadores y, bueno, pues todos estos años trabajando con jugadores sí que me ha permitido tener una perspectiva de cómo ha ido cambiando este perfil. Lo que habitualmente veíamos en los centros de rehabilitación, las personas que buscaban ayuda para superar su adicción al juego, pues eran personas de mediana edad, incluso más mayores, jugaban a las máquinas de tragaperras, alguno al bingo y de repente empezamos a ver cómo este perfil iba cambiando y cada vez venían chavales más jóvenes, 17, 18, 19, ¿qué está pasando aquí? Antes, normalmente los jugadores o las personas que buscaban tratamiento nadie sabía de su entorno que jugaban, en el caso de los chavales decían, bueno, es que todos mis amigos juegan, no sé si como yo, pero es que todos mis amigos juegan. Empezamos a encontrar chavales con unas deudas de seis cifras, que eso, claro, teniendo en cuenta que no tienen normalmente un poder adquisitivo muy elevado, adivinad quién se tenía que hacer cargo de estos problemas económicos. Encontramos chavales con problemas de robos en casa, de meterse a lo mejor en un menudeo de drogas para poder financiarse el juego con todas las consecuencias negativas que esto tiene, con abandono de estudios, con bajada de rendimiento escolar, tener en cuenta que en esa época o en esa edad es cuando uno se está labrando un poco lo que va a ser su futuro y el juego lo paraliza totalmente. Hablamos de salud pública y además hablamos de normalización. Acaba de decir la compañera que está como muy normalizado. Quizá el tema de adicción a otras sustancias está la sociedad muy concienciada de que esto es peligroso, el tema de drogas ilegales, pero las familias no estaban concienciadas con el tema del juego. Te decía un chaval que jugaba con su padre desde los 14 años a las quinielas y parecía que no pasaba nada, que era algo normal, como quien, ahora ya se sabe, que no se puede dar alcohol a los menores aunque estén los padres delante porque eso tiene un impacto. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? También nos negaban, por ejemplo, que los menores jugaban cuando los datos del Estudes, que es una encuesta que se hace en los institutos, entre chavales de 14 y 18 años, entonces estamos hablando de menores, y les decían que, por lo menos en la encuesta del 2019, nos decían que un 30% de los chicos habían jugado de forma presencial. Esto es decir, si tu hijo tiene entre 14 y 18 años y tiene tres amigos, uno de ellos habrá jugado. y además, esta normalización, esta baja percepción de riesgo está muy asociada con todo lo que es un proceso de adicción. Quizá, bueno, trastorno por juego, no sé si lo sabéis, es la única adicción conductual, es decir, una adicción que no tiene una sustancia que está reconocida no solamente por la Asociación Psiquiátrica, Asociación Americana de Psiquiatría, sino también por la Organización Mundial de la Salud. Y el proceso de adicción no es una cosa que de repente me levante y me estoy gastando 400 euros en una máquina, sino que es un proceso cada vez más corto, también hay que decirlo, pero es un proceso gradual en el que, bueno, pues hay una fase inicial en el que la llamamos fase de ganancia, que podía entenderse como esa parte de la suerte del principiante, en la que, bueno, yo me gasto pequeñas cantidades, pero los premios pueden ser muy jugosos. Si pierdo, no me importa mucho, no me escuece, pero si gano, pues me quedo muy impresionado, ¿no? De esa fase que ojalá todo el mundo se quedase ahí, eso la gran mayoría de las personas que juegan se quedan ahí, eso también hay que decirlo, pero hay un porcentaje muy elevado en el que, bueno, pues pasamos a la siguiente fase, esta fase que la llamamos la fase de pérdida. En esta fase se hace una regla de tres. A ver, si yo jugando 5 euros gané 15, pues jugando 50 me saco para unas vacaciones. Bueno, entonces empiezan a arriesgar más, empiezan a jugar más, empiezan a hacerlo con mayor frecuencia, siempre con esa idea inicial de que ganar en el juego es fácil. ¿Qué pasa? Claro, a lo mejor perder 5 euros no me escueza la economía, pero perder 50 sí que empieza a cocer un poquito y sí que empieza a tener un impacto en la economía si es de un chaval, pues imaginaos, y si es una familia, pues también, en una economía familiar gastarse 50 euros al día solamente en juego, pues tampoco es muy sostenible para la gran mayoría. Y de esta fase, claro, empezamos a tener pérdidas, empiezo a asustarme y aparece una idea que quizás la idea que más identifica con el trastorno por juego, que es el intentar recuperar. Yo ya no juego para ver si gano, yo ya no juego para ver si me divierto, yo ya no juego por, bueno, porque estoy aquí con los amigos y tal, no, tengo que jugar porque tengo que recuperar porque ya he perdido mucho y entonces pasamos a la siguiente fase que el nombre yo creo que lo dice todo, la fase de desesperación. En esta fase el juego ya es todo, todos los recursos que tengo se van al juego porque tengo que recuperar. Es cuando me empiezo a endeudar, empiezo a vender cosas, empiezan a aparecer síntomas psicopatológicos, estamos hablando de ansiedad, de depresión, tenéis que decir que el trastorno por juego, una adicción conductual, no hay ninguna sustancia, que sepáis que el 90% de las personas que están en tratamiento por juego han tenido ideas de suicidio y alrededor de un 20% lo han intentado. Espero que, por lo menos desde mi perspectiva, no muchos lo han conseguido, gracias a Dios, no todos los intentos de suicidio terminan en una fatalidad, pero ahí estamos. Entonces, el 90% de las personas que tienen este trastorno en algún momento han pensado que la única manera de salir de este problema es quitándose la vida. Imaginaos eso, el impacto que tiene con la familia. Entonces, estamos hablando de un trastorno muy grave, es un trastorno que quizá la sociedad no está concienciada, muchos padres no ven peligro que su hijo juegue a las quinielas o que haga una apuesta deportiva, pero probablemente sí que vean peligro si se enteran que su hijo fuma porros o si su hijo evidentemente consume cocaína, pero esto no lo tienen en venta como un trastorno grave y además digamos que tenemos la tormenta perfecta. Tenemos por un lado la difusión de los locales de apuestas que es en todos lados, en cualquier sitio, principalmente cerca de los institutos con lo cual, bueno, con el riesgo que eso supone y además teniendo en cuenta que la adolescencia, la juventud es un factor de riesgo simplemente por las características inherentes a esa edad, la impulsividad, el no ver más allá, el no prever las consecuencias, el deseo de aceptación social, muchos de ellos juegan como una forma de ganar estatus, si soy bueno, si sé mucho de fútbol seré bueno haciendo apuestas y eso soy una persona importante en mi grupo de iguales y además tener dinero extra si tu padre no te da mucha paga, el premio que te ofrece el juego pues es un premio que te puede dar una libertad económica que de otra manera no puedes conseguir. Claro, entonces estamos hablando de esta tomateta perfecta de que los jóvenes son el, digamos, la diana de las campañas publicitarias que además son la diana de muchos programas de juego incluso, bueno, yo hace años empecé a utilizar la palabra gambilificación de la sociedad. La gamificación es una técnica que se utiliza pues en formación, en, digamos que es meter un juego o utilizar técnicas lúdicas para el aprendizaje o la formación. Claro, esto que está muy bien la gamificación de la formación, todos, si alguno se ha dedicado a una educación pues meter algún juego hace que sea mucho más fácil y más entretenido. Pero bueno, y si utilizamos la palabra gambilificación, resulta que es que todo, todo es un juego de azar. Los videojuegos incluyen apartados que simulan juegos de azar. la ruleta, el slot, las máquinas tragaperras, la línea entre los videojuegos, videojuegos en los que no juegas dinero y el juego de azar en el que te apuestas dinero es tan delgada que es que ahora hay simuladores de máquinas tragaperras dirigidas al público infantil en la que no te juegas dinero, te juegas estrellitas y moneditas que no existen, pero ya estamos abriendo la puerta. Tenemos simuladores de apuestas deportivas en los que no te piden la edad para inscribirte y que además están teniendo mucho éxito entre los jóvenes. Tenemos además juegos con un diseño evidentemente infantil que no va dirigido a un señor de 50 años sino para un chaval de 15 o un chaval de 10 que se dedica a... o sea, que es un juego de una apuesta. Entonces, esa línea, esa delgada línea que había entre los videojuegos y el juego de azar que para más adultos se está difuminando. Hasta tal punto que, bueno, queríamos quizá arriesgarnos de esto. Tenemos en cuenta que el porcentaje de chavales entre 14 y 18 años que juegan videojuegos a videojuegos, no digo juegos de azar, ha tocado cifras techo. Estamos hablando de un 96%. No sé si hay algún chaval todavía en España que no juega a videojuegos. Si en esos videojuegos te están metiendo publicidad de apuestas o te están metiendo simuladores de slot, estamos abriendo la puerta para que en un futuro cuando tengan un poquito de edad o cuando encuentren un sitio donde les dejen pasar que no les piden el DNI o simplemente un amigo le haga una cuenta falsa, pues entonces empezamos a tener un problema de juego. No sé si sigo hablando. Dos minutos, vale. Además tenemos otra tormenta perfecta que hay que tener en cuenta que es que los chavales no distinguen mucho juego presencial de juego online. Igual que las personas más mayores tendrían más al presencial juego online, los chavales juegan indistintamente. Y claro, quizá tenemos que erradicar la imagen de la persona ludópata, un señor jubilado jugando una máquina de traga perras en un bar. Lo que tenemos que pensar es que es un chaval con esto en la mano, en la que no hay control de tiempo, no hay control de espacio, puedes jugar en tu casa, en el baño, en clase, en el trabajo, esperando el autobús. Esto te permite una disponibilidad, te permite un control todo el día, no hay control de tiempo, no hay control del dinero porque estamos jugando con un dinero que es virtual, no son billetes que van saliendo de tu cartera, sino es un número que puedes tener conciencia de él o no. Y esto hace, esto, el juego a través de dispositivos móviles, hace que el porcentaje de personas con trastorno por juego se duplique. O sea, el doble de porcentaje de personas que desarrollan juego patológico, el juego presencial me parece que alcanza un 3% entre los jugadores, en el juego online tenemos casi un 7%. Estamos duplicando ampliamente la posibilidad de tener un trastorno por juego. Ojo, no todo el mundo desarrolla trastorno por juego, estamos hablando de trastorno por juego, a lo mejor estamos hablando de cifras a nivel de población en general 0,5, pero es que si nos vamos a personas que hayan tenido contacto con el juego, esta cifra se duplica, se triplica, dependiendo del porcentaje de la población. No quería, antes de terminar, no sé si conocéis lo que es el registro autoprohibidos, es muy difícil identificar cuántas personas tienen trastorno por juego, evidentemente, no solamente a nivel estadístico, porque muchos de estos tratamientos no se encargan la sanidad pública de hacerlo, se encargan asociaciones sin ánimo de lucro que se dejan la piel para tratar estos problemas tan graves. Pero, por ejemplo, tenemos un dato que es el registro autoprohibidos. El registro autoprohibidos es una opción que ofrece la Dirección General de Ordenación del Juego en la que tú en algún momento empezaste a jugar, en algún momento empezaste a dejar de jugar, en algún momento fuiste incapaz de dejar de jugar por tus propios medios y este registro te permite autoprohibirte la entrada en salones, en páginas de juego online. Pues este registro se ha multiplicado, se ha duplicado en términos generales la población de todas edades. Hace 10 años teníamos 20.000, me parece, y ahora estamos en 60.000. No está nada mal. Y si empezamos a hablar de porcentaje de jóvenes, en teoría no te puedes registrar si eres menor de edad porque en teoría no puedes jugar, pero si cogemos la franja de edad entre los 14 y los 25 años, que es precisamente una edad en la que eres mayor de edad pero bueno, no tienes poder adquisitivo, en teoría estás estudiando, no tienes trabajo, bueno, pues el porcentaje de chavales que están empezando a meterse en este registro autoprohibidos, es decir, solicitar que te prohíban jugar porque tú no eres capaz de parar, ha pasado de un 11%, aproximadamente, tengo aquí la chuleta, a un 23%. Si tenemos en cuenta que la cantidad de personas que se apuntan a este registro no deja de crecer cada año, en el año 2012 se apuntaron un total de 1.200 personas, que no está nada mal, en el año 2021 se apuntaron 11.000 personas. Si hablamos de cantidades de chavales, hacer una estimación, pues podríamos decir que en el año 2012 se apuntaron en este registro chavales entre 18 y 25 años 150 personas. No está mal, estamos hablando de nivel nacional, esto no es nada alarmante. Bueno, pues apenas nueve años después esta cifra se ha multiplicado por 16. Es decir, en el año 2012 solamente 150 chavales pidieron que les autopriviese. En el año 2021 2.500 chavales pidieron que se la autopriviese. Es una cifra parcial, no abarca todo el problema, pero sí que nos puede dar una imagen de qué es lo que está pasando y cómo está incidiendo este problema, estas políticas públicas, cómo inciden en la población juvenil, cómo inciden en la población general. Porque estos chavales no tienen el problema ellos, lo tiene toda la familia. Toda la familia. Quizá, yo creo que es el momento de hacer algo porque hasta ahora, hasta reciente, unos años, es la perspectiva que me da tantos años trabajando en esto, esto era el salvaje oeste. todo vale siempre y cuando gane la banca. Quizás al momento de que ganen otras personas o al menos que muchas personas dejen de perder la vida por esto. Así que ya no doy más el rollo. Hoy estamos en Zaragoza. Hace poco menos de un mes se aprobaba la nueva ley del juego en Aragón que ha impulsado Podemos. Tuve la suerte de ir a las Cortes para ese día tan maravilloso que tanto ha costado después de muchísimo trabajo. Hoy tenemos a nuestro compañero Jesús Cortés al que no solamente le tengo mucho aprecio ya no solamente como amigo y compañero sino porque además y esto permíteme que lo diga hoy pero como miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ha sufrido las amenazas del sector del juego con dos denuncias que pedían que pedían llevarle los tribunales para apartarle de su puesto de trabajo. Defender la dignidad también de nuestros barrios es lo que hace Jesús Cortés. Muchísimas gracias. La reforma de la ley del juego genera esperanza contra la ludopatía. La nueva ley del juego de Aragón protegerá a las y los más vulnerables. Luz verde a la nueva ley del juego que compatibiliza salud y actividad empresarial. Aragón gana la batalla al lobby del juego. Estos son algunos de los titulares que al día siguiente de la aprobación de la ley en Aragón salieron en la prensa. Buenos días compañeras y compañeros. Como bien decía mi compañero Roberto soy Jesús Cortés responsable del área de seguridad justicia y juego en el Consejo Ciudadano de Podemos Aragón y soy policía nacional desde hace dos décadas con los pies en la calle. Como bien decía el último titular que os he leído en Aragón hemos ganado la batalla al lobby del juego. Un sector de negocios buitre que en forma de locales de apuestas lleva exprimiendo demasiadas vidas en los últimos años en nuestro país. Un conglomerado de empresas caciquiles que no ha tenido ningún escrúpulo en truncar la salud y el futuro de muchas y muchos de nuestros jóvenes en la última década. Hemos ganado la batalla al lobby contra el juego y las apuestas en Aragón pero también lo han hecho las compañeras de Iles Balears y País Valencià. Ahí donde podemos estar en los gobiernos y lo hemos hecho con voluntad y valentía para transformar mediante el impulso y mediante la aprobación de leyes que cuidan de la gente frente a negocios que atacan a su salud. Permitidme que haga aquí un pequeño paréntesis pero la aprobación de esta ley no habría sido posible sin el impulso y la valentía de nuestra compañera Hechazo Cabrera diputada en las Cortes de Aragón que fue la primera que puso la primera pierda para que esto sea posible. Un aplauso para ella. Gracias. Porque podemos compañeras y compañeros somos la organización que desde nuestros inicios nos hemos tomado muy en serio como decía Roberto en un inicio un grave problema social y de salud pública como es la lacra del juego y las apuestas. Una pandemia silenciosa que se aprovechó de los peores momentos que estaba pasando en este país las peores crisis para expandirse cual lava de volcán por nuestros barrios. Pueblos, ciudades instalaron su depredación en aquellos barrios más vulnerables los barrios de clase trabajadora y esto sucedía gracias a la conivencia política que los partidos de la derecha el Partido Popular o aquí en nuestra tierra en Aragón el PAR que siempre ha tenido la conivencia política con este lobby empresarial. Aragón Aragón durante 16 años una misma dirección general con la bisagra de PSOE y PP en el gobierno gestionaba y digo o gestionaba entre comillas favoreciendo la proliferación de negocios que atacan la salud en favor del enriquecimiento de los mismos poderosos de siempre capitalismo salvaje en estado puro porque cuando nuestra secretaria general Yone Belarra dice que Juan Roig se hace de oro a costa de la crisis cuando nuestra compañera Alejandra Jacinto en Madrid lucha contra la especulación de vivienda de los fondos buitre como Blackstone están defendiendo a la gente frente a estos poderosos que actúan de igual forma y que son los primos hermanos de estos lobbies del juego y las apuestas lobbies que están conformados por grandes fondos buitre extranjeros sí pero de los que mayoritariamente y esto no se habla mucho forman parte grandes familias caciques de nuestros territorios y no hace falta irse muy lejos para encontrarlos los hermanos Rubio en Aragón con Salones el Dorado la familia Franco de Recreativos Franco los Ballesteros en Castilla y León el Imperio Orenes en Murcia como bien comentaba antes Clara o Manuela o fundador de Cirza en Cataluña clanes familiares las familias más ricas de España casualmente que llevan explotando este negocio desde los años 70 desde los años 70 aquí otra herencia que arrastramos de la modélica transición y esto también lo pongo entre comillas empresarios sin escrúpulos que se escudan en la falacia del juego responsable mientras son los responsables de una actividad que genera casi un 40% de chavales y chavales en Aragón que entre los 14 y los 18 años consumen apuestas en sus locales y que un 6% ya sufren de trastorno por juego de azar en nuestra tierra en Aragón arrancaba la intervención con algunos titulares de prensa sobre nuestra nueva ley del juego en Aragón pero no quería pasar sin leeros algunos de los que copaban los panfletos digitales del lobby empresarial justo al día siguiente de la aprobación de la nueva ley del juego de Aragón alto voltaje demagógico en el debate sobre la modificación de la ley del juego en Aragón azar plus el calvario de la ley del juego en la comunidad autónoma de Aragón Infoplay la crucifixión al sector del juego privado en Aragón Infoplay y todo esto lo hacían cerrando con una imagen de Hichaso de Roberto y mía con un enlace a nuestras redes sociales sin parar de señalándolos pero hay que decirlo salíamos con una enorme y estupenda sonrisa ¿no Robert? durante estos años nos han amenazado insultado nos han sometido a distintas presiones como bien comentaba Alejandro en Baleares incluso con falsas denuncias que anteriormente ha señalado Robert pero nunca 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 nos hemos rendido la batalla no ha sido fácil y ha sido todo un proceso muy similar al que al que han llevado las compañeras en Iles Baleares pero la hemos ganado compañeras y compañeros nos han querido nos la han querido jugar mediante presiones a diputadas y diputados cambios de voto a última hora y en esto sí que tenemos que contaros que incluso el par dentro del gobierno cuatro y partito minutos antes de la votación estuvo a punto de reventar la ley de la mano del lobby empresarial cambiando hasta siete votos minutos antes de comenzar la votación bueno cambios de voto a última hora como comentaba empujando a intentar arrastrar a sectores de la hostelería mediante falacias bastante burdas por cierto engañaron al sector de la hostelería asiática a la asociación de chinos de Aragón contándoles una falacia para que recogieran firmas o sea ya no solo ellos sino que arrastraron a otros sectores a recoger firmas contra esta nueva ley ¿no? ya no son capaces ni de dar la cara son así de cobardes intentaron manipular a la opinión pública defendiendo el tema de los puestos de trabajo hablaban en un principio de dos mil luego de cuatro mil quinientos cuando ellos mismos en su propia página web empresarial reconocen que no tienen ni siquiera mil puestos de trabajo en Aragón son así de torpes también pero no lo han conseguido esta vez ganamos ganamos la salud y bienestar de la gente frente a aquellos que solo quieren llenarse los bolsillos y lo hemos hecho en forma de una ley valiente vanguardista que hace que nuestra tierra un referente para todo el estado junto con su hermana de Baleares que además aquí quería comentar un detalle muy curioso es que las dos leyes son la 9 barra 2023 se llaman exactamente igual entonces podemos hablar de leyes hermanas cuando empezamos a trabajar esta negociación y ya soy yo y la propia dirección general de interior había una cosa que el PSOE siempre nos ponía encima de la mesa y que hasta el día de hoy sigue defendiendo con uñas y dientes y con una agresividad increíble estamos hablando del PSOE y es que nos hablaba del equilibrio entre negocio y salud y ellos anteponían el equilibrio del negocio al de la salud justo exactamente lo que nosotras y nosotros hacemos en este caso durante tres años fruto del trabajo colectivo de plataformas Sampas de Madres y Padres la Federación de Barrios de Zaragoza asociaciones que luchan contra los trastornos por juego investigadoras psicólogas y psicólogos junto con toda la voluntad política de nuestra organización de Podemos en el gobierno y en las cortes de Aragón hablamos de una ley que está basada en tres pilares fundamentales la prevención multidisciplinar el control e inspección y el tratamiento de ayuda desde los servicios públicos desde la sanidad pública voy a mencionar algunas de las medidas más importantes como hacía el compañero Alejandro son muy similares a la ley con la particularidad territorial que tenemos en cada territorio en cada comunidad autónoma pero quería empezar que además de las estrategias de prevención desde sanidad educación servicios solares sociales que sería ese primer paso los locales de juego y apuestas no podrán instalarse a menos de 500 metros de distancia de centros educativos y lugares frecuentados por menores y jóvenes se acabaron las casas de apuestas junto a los institutos compañeras y compañeros habrá un control en las máquinas tragaperras instaladas en los bares para evitar que menores y personas con problemas de adicción que están en el registro de autoprohibiciones que tan brillantemente explicaba Baita y se eliminan los terminales de apuestas en hostelería con todo esto también hemos eliminado todos los estímulos visuales sonores de las máquinas tragaperras que estarán apagadas si no están en uso se acabó se acabó compañeras y compañeros esta indecencia como vemos aquí fotos que nosotras hemos tomado a pie de calle de menores de edad jugando en máquinas de ruleta en ruletas digitales en hostelería sin ningún tipo de control de acceso desaparecen máquinas infantiles que simulan tragaperras que estaban induciendo a niñas y niños a apostar se acabó compañeras y compañeros esta vergüenza niñas y niños pequeños a los que se sometía a juegos de ruleta juegos digitales incitándoles desde los 5, 6, 7 años a apostar se acabó esta vergüenza muy importante se prohíbe el uso de tarjetas de crédito para evitar que las personas sigan y sigan apostando sin control se acabó la incitación y abusos de estos depredadores hemos eliminado la indecencia de la publicidad en el deporte como os he comentado anteriormente especialmente la que está dirigida a menores de edad se acabó corromper los valores del deporte unos valores que son fundamentales para luchar contra esta lacra de las casas de apuestas se elimina toda publicidad exterior bonos tarjetas apuestas gratuitas y una cosa muy importante el gancho de la comida bebida barata o como se hace generalmente gratuita se acabó se acabó esta lacra podíamos hacer la mejor y más restrictiva la ley pero de nada sirve sin mecanismos de control inspección alguien que haga cumplir esta ley porque es que si no de nada nos sirve tener un papel con unas medidas si no tenemos una vigilancia sobre el negocio reforzamos también el control y los servicios de inspección ampliando esta acción a todas las fuerzas de seguridad para asegurar una mayor vigilancia de estos locales porque compañeras y compañeros se acabó la impunidad y la ley de la selva en salones de juego y apuestas y de ese tercer bloque que hablábamos fundamental implantamos la atención ayuda y tratamiento de las personas que sufren de trastorno por juego a través de la sanidad pública se acabó se acabó el abandonar a estas personas y a aquellos que hacen negocio de la desgracia se acabó el juego compañeras se acabó el juego para el lobby de los locales de apuestas compañeros y compañeras es ley se les acabó el juego en Aragón en Iles Balears en País Valenciá y a partir del próximo 28 de mayo se les va a acabar en la ciudad de Madrid en la comunidad de Madrid y en otros muchos territorios donde podemos vamos a gobernar vamos a gobernar con valentía para transformar donde junto a la sociedad civil junto a nuestra militancia vamos a echar estos lobbies de los locales de apuestas y aquellos políticos de los que van de la mano porque todo esto que hemos hecho hasta ahora todos juntas es solo un punto y seguido porque la lucha contra el lobby del juego y las apuestas sigue sigue hasta que saquemos a estos negocios buitres de nuestras calles de nuestros barrios de nuestros pueblos y de nuestras vidas para que no jueguen contigo porque no nos callamos compañeras y compañeros porque defender la vida y la salud de la gente frente a aquellos que especulan con ellas para llenarse los bolsillos es nuestra lucha porque por mucho que nos digan que no hay que hacer ruido que lo hacemos con rebeldía para vencer a quienes tratan de implantar el miedo ruido que transforma sonreid compañeras y compañeros porque una y otra vez demostramos que con voluntad y valentía si se puede bueno antes de terminar la mesa para el turno de preguntas que nos quedan 10 minutos os voy a pedir os voy a pedir brevedad en las en las respuestas yo quería decir yo quería decir algo porque esta es una fiesta de primavera especial porque nos quedan pocos días para ir a votar yo vivo en un barrio donde la cancha donde yo jugaba de pequeño es una cancha que sigue ahí que sigue estando allí pero resulta que el otro día pasando al lado pues me encuentro que la cancha está cerrada con un candado no hay canastas las han roto no hay niños jugando no hay chavales jugando lo que si hay y donde compramos los refrescos en frente que era un ultramarino ahora es un local de apuestas de Codere este es el barrio hoy en día y yo me voy a permitir el lujo de deciros hoy una cosa clara que ahora que me están grabando pues me gusta decir las cosas cuando quedan grabadas pero cuando yo sea alcalde de Madrid voy a cerrar todos los locales de apuestas todos los locales de apuestas cerrados eso es lo que vamos a hacer el próximo 28 de mayo y no me va a temblar la mano no me va a temblar la mano de ver como en Madrid hay 400 locales de apuestas como en la comunidad de Madrid hay 700 locales de apuestas como el 90% de los locales de apuestas en mi ciudad están por debajo de los 500 metros y no me va a temblar la mano para acabar con la connivencia política que la señora Díaz Ayuso o que el señor Almeida están ahora mismo acometiendo con la clase del sector del juego con el lobby del juego no nos va a temblar la mano creo que la diferencia entre y creo que ha quedado claro y reflejado en esta mesa es que hay una clara diferencia entre ser del partido socialista o ser de otros partidos de la progresía de izquierdas que se ponen de lado a ser de Podemos en Podemos no nos tiembla la mano en Podemos tenemos valentía y se ha demostrado con el juego en Baleares en País Valentía en Aragón y próximamente será en Madrid de la mano de Alejandra Jacinto que será la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid veréis ganar Madrid es defender los servicios públicos ganar Madrid es acabar con la desigualdad ganar Madrid es fomentar el deporte base fomentar la cultura de barrio como herramienta de transformación social ganar Madrid es tener escuelas infantiles públicas es tener calles limpias es tener un barrio protegiendo los negocios que se están convirtiendo en viviendas turísticas ilegales ilegales eso es ganar Madrid ganar Madrid y ganar un país es cerrar los locales de apuestas así que el próximo 28 de mayo compañeras y compañeros a votar a votar para que vuelva la dignidad a nuestros pueblos y a nuestras ciudades muchísimas gracias y voy a pasar con turnos de preguntas prevención programas de educación proyectos de ley para regular donde se instalan las máquinas como se trabaja la rehabilitación quien quiere contestar sobre rehabilitación sobre los programas de prevención y rehabilitación en Madrid lo cierto es que bueno dado que como ha dicho allí sí que es el lejano oeste tenemos un porcentaje de casas de apuestas y además ubicados en las zonas más vulnerables nos vimos obligados ante esta situación de que están viniendo cada vez más jóvenes a empezar programas de prevención porque no es sensibilidad en la sociedad entonces una de las cosas que estamos haciendo de hecho yo soy cofundadora del Instituto de Psicología e Investigación Controla pero también soy cofundadora de la Asociación Madrileña para el Estudio y Tratamiento de Adicciones Conductuales y una de las cosas que nos parece muy importante es empezar a prevenir y cada vez más jóvenes empezaron a llamarnos hace unos años desde los institutos y nos dimos cuenta que es que a los 16 años ya llegábamos tarde y estamos haciendo ahora mismo programas de prevención con chavales de 11 años para avisarles importantes decirles que el juego no es inocuo que no es tan fácil ganar intentar desmontar un poco los, un poco no fundamental los mitos del juego de azar y estos mitos tienen mucho que ver con esta publicidad que antes he señalado de ganar en el juego es fácil cuanto más apueste más fácil es ganar cómo te venden la publicidad también es importante sensibilizar a los padres que estén atentos a las primeras señales de alarma quizás uno no empieza como os he contado no empieza uno a tener problemas de juego un día que se levanta por la mañana sino que es un proceso insidioso y que a lo mejor pensamos que el primer paso es el que empieza a robar y no el primer paso de los chavales cuando empiezan a tener problemas de juego es que vienen con más dinero de lo normal de repente aparecen con joyas con móviles con ropa que no se acorde a lo que les das tú para que se lo gasten y esa señal que a lo mejor los padres o en el instituto no lo identifican pues es una primera señal de alarma y muy importante porque esas primeras ganancias en el juego va a ser lo que va a determinar luego el desarrollo del trastorno por juego entonces eso para empezar lo que estamos hablando de prevención información no solamente a los padres a los chavales sino también a las familias y también a los centros educativos al fin y al cabo los profesores los ven todos los días si sabemos que los salones de juego están cerca de los centros educativos esto no me lo han dicho a mis profesores es que se van a la hora del recreo los profesores son perfectamente conscientes de lo que está pasando y avisan pero claro al final no son ellos los que tienen que poner las medidas eso en cuanto a programas de prevención y es importante que haya programas de prevención desde la salud pública no todos los institutos se lo pueden permitir no todas las instituciones se pueden permitir asociaciones ONG asociaciones vecinales se pueden permitir dar una formación y un programa de prevención adecuado lo tiene que estar financiado por los servicios públicos y en cuanto a la rehabilitación pues la rehabilitación pues es difícil pero funciona y lo tengo que decir no todo el mundo decide rehabilitarse pero el porcentaje de los que se deciden rehabilitarse y se comprometen con el tratamiento el cambio es espectacular lo tengo que decir gente que estaba a punto de perder su familia su casa su vida y que de repente bueno pues está normal o sea de hecho la rehabilitación suele ser muy exitosa así que de ahí un porcentaje de recaída pero realmente consigue reducir todo lo que son los síntomas que vienen acompañados no solamente lo que es trastorno por juego sino todos los trastornos que lo acompañan trastornos depresivos trastornos de ansiedad trastornos de ansiedad social incluso bueno pues consumo de otras sustancias entonces el tratamiento funciona y bueno una de las cosas que recomendamos de principio aunque a veces no se entiende muy bien abstinencia total de juego apoyo absoluto en familiares y amigos para que no te permitan seguir financiando el juego buscar actividades de ocio alternativa evidentemente tratar los otros problemas emocionales pero la rehabilitación es posible y además es muy exitosa pero claro no todo el mundo se puede permitir a un psicólogo no todo el mundo se puede permitir esperar un año a que te den cita en el único centro que trata adiciones a nivel público con lo cual ofrecemos una buena sanidad pública que permita a estas personas que hay que decir que no normalmente juego bien acompañado de problemas económicos con lo cual pues es mucho más difícil que buscar ayuda o financiamos esos servicios o no avanzamos con esto ¿Ahora? Sí Yo sobre esto quería decir una cosa aprovechando que tenemos aquí a responsables políticos yo como sociedad civil lo que quería pedir era que en función de los datos del juego patológico que exista en cada comunidad que se destinen las ayudas o sea aparte de que se trate en la sanidad pública luego los seguimientos que se hacen los grupos de apoyo los hacen las distintas organizaciones y no siempre el aumento del juego patológico las cifras van acompañadas de un aumento en la cantidad que se da la cantidad de dinero que se da a estas organizaciones para el tratamiento entonces en Murcia hace dos años hace tres años tuvimos la siguiente situación me llega un mensaje de WhatsApp de uno de los responsables del presidente de una asociación de tratamiento y de apoyo a enfermos de ludopatía con el siguiente mensaje apuestas de Murcia que es una de las empresas aparte de órdenes que hay en Murcia con motivo de la Navidad porque eso era en diciembre con motivo de la Navidad celebra estas fiestas ayudando a la organización Nueva Esperanza si en nuestra página web tal metes el código era un código alfanumérico del 20 al 1 del 20 de diciembre al 1 de enero no me acuerdo qué tanto por ciento de los beneficios irán destinados a la asociación Nueva Esperanza y eso me lo mandaba el presidente de una organización y yo lo llamé por teléfono y le dije pero esto qué es o sea esto what the fuck yo alucinaba y dice no tenemos psicólogos no nos dan dinero ni a nivel municipal ni a nivel regional se nos ha acabado tenemos el local debemos dos meses de alquiler nos han ofrecido esto tengo una lista de espera para tratamiento que van a volver a recaer esto es lo que nos han ofrecido porque he llamado a todas las puertas esta es la situación que se dio es que es muy fuerte entonces más recursos en salud pública en salud mental pero luego el tratamiento y el seguimiento porque las personas enfermas de ludopatía necesitan esos grupos de apoyo durante muchísimo tiempo si no por decir durante toda su vida entonces esto es muy importante vale vamos que las dos últimas preguntas porque nos quedamos sin tiempo aquí me han hecho una a mí perdonadme señor Sotomayor ¿qué vas a hacer para cerrar los locales de apuestas cuando seas alcalde de Madrid? inspecciones inspecciones tenemos cinco inspectores para 400 locales de apuestas en Madrid prohibición de la publicidad en las fachadas prohibición de la publicidad de las marquesinas desde lo municipal tenemos herramientas para poder asfixiar los locales de apuestas modificación del plan de ordenación urbana para la zonificación y sacar los locales de apuestas de los colegios no es de recibo que haya colegios institutos que tengan que estén sitiadas por locales de apuestas pero sobre todo sobre todo voluntad y valentía para acabar con locales de apuestas y la última pregunta y por supuesto a contratar a 1200 psicólogos municipales que dicen algunos que en Madrid esto es imposible pues yo lo haré realidad tenemos para las comunidades que gobernamos esta es la última pregunta que nos quedamos ya sin tiempo y vamos como digo yo en tiempo de descuento tenemos algún tipo de trabajo de impacto de ludopatía o de exposición a riesgo en riesgo de ludopatía en las comunidades autónomas donde gobernamos frente a donde no lo hacemos en un principio no y de hecho nosotras desde Podemos es una de las cosas que recogíamos en este dossier que presentamos desde la iniciativa que nos jueguen contigo el valorar esos datos precisamente para contrarrestar esa balanza que desde el propio PSOE defendían entre negocio y salud datos que por desgracia no tenemos a nivel estatal pero que sí que países más avanzados en esta materia como Reino Unido sí que barajan datos de que el coste que está suponiendo al Estado a la sanidad pública o a los servicios sociosanitarios está rondando entre los 300 millones de euros y 1.200 muy superior a todo lo que se recauda de la actividad de juego que es uno de los argumentos que siempre nos han utilizado tenemos que seguir peleando ya que ahora mismo tenemos ya leyes consolidadas en los territorios y que vamos a ir a por más no nos quepa ninguna duda en realizar ese tipo de estudios para tener cifras de impacto y poner soluciones desde luego pero a día de hoy todavía no los tenemos en el caso de Baleares aunque como ha dicho el compañero no se disponen de datos tan específicos sí que por ejemplo la gente que ha ido para el auto prohibido son 2.500 personas afecta a 2.500 familias de las 60.000 que se han comentado ha crecido exponencialmente y es verdad que desde que hemos llegado y hemos puesto coto y fin a estas prácticas se va reduciendo el problema de Baleares y lo quiero explicar porque además se juega mucho con ese falso relato que es una comunidad turística al ser una comunidad turística todos los locales de apuesta y cualquier negocio siempre lo intentan enfocar en el turista de hecho incluso en la tramitación de la ley como he comentado hubo muchos comentarios que dejaban muy claro por donde iban otros partidos se llegó a decir y que más os da que haya publicidad de casinos en hoteles o aeropuertos si eso es a los turistas a quienes afecta o sea en plan de ah que si viene algún turista que tiene problemas de juego tiene que estar desamparado solo porque es turista o sea a esos niveles vamos entonces en Baleares sería muy difícil de aplicar porque estas empresas lo que buscan es fomentar la ludopatía no solo al residente que eso se ve en los locales de apuestas que se ponen en locales más desfavorecidos en barrios más desfavorecidos sino que hay muchísimos en zonas turísticas van enfocadas a la diversión inmediata a conseguir desplumar a un turista que viene a divertirse y turizan esos reclamos y por eso sí que vimos muy necesaria la prohibición de publicidad en fachadas porque no solo hablamos de los residentes sino también de la población flotante le llamamos así que es gente que viene pues tanto turismo nacional como turismo internacional lo digo porque en nuestro caso es muy distinto pero claramente el lobby se centra en atacar a todos los sectores que les sean más rentables en nuestro caso turistas no disponemos de esos datos pero sí que sabemos que se consigue frenar mediante la prohibición de la publicidad mediante unas charlas o formaciones que dejen muy claro lo grave que es de hecho a mí lo que me sorprendió es que el principio de la legislatura cuando hablábamos de salud pública y de ludopatía la gran mayoría de grupos parlamentarios nos miraban como diciendo y por qué sacan este tema como si fuese algo de lo que no hubiese que hablar entonces lo que creemos es que para conseguir bajarlo lo que hay que hacer es concienciar de la gravedad de la problemática al conjunto de la sociedad y cuanto más o sea cuanto sean las edades más tempranas esa concienciación mejor porque lo que hace el sector y lo han explicado muy bien las compañeras es intentar generar el hábito desde jovencitos por eso hay que hacer ese esfuerzo la pregunta la he hecho yo lo digo porque a ver si pudiésemos sí perdón a ver si pudiésemos ponernos las pilas para encontrar esa ventaja diferencial que tenemos en las comunidades o que pretendo en las comunidades donde gobernamos con el juego y donde no está nos ayudaría muchísimo en Cataluña por ejemplo tenemos a Esquerra Republicana que es de derechas bueno y sin embargo el tener estos argumentos podríamos utilizarlo ya en las municipales sobre nuestra ventaja diferencial y sería muy bueno aunque sea pues con un grupo online nos ponemos las pilas pero escuchando es de envidia entonces estaría bien o cuando estabas hablando de esas cosas nos vendría muy bien tenerlo entonces no sé os lo propongo que nos pongamos las pilas y en un par de semanas tengamos un argumentario diferencial de porque este es un tema importante y lo podríamos utilizar ya en los municipales de hecho ya lo estamos haciendo ya estamos trabajando en los documentos para diferenciarnos de las comunidades donde se gobierna o donde se han puesto en marcha las leyes y donde se ha hecho un trabajo ya desde hace tiempo con respecto a las comunidades donde no gobernamos hay una gran diferencia entre Murcia en la Comunidad de Madrid que en Aragón ¿vale? ¿Cuándo lo pondremos? Eso en breve en breve sí yo este mes voy a presentar un proyecto junto con Alejandra Jacinto de la Comunidad de Madrid para presentar un anteproyecto una futura ley del juego que necesitamos en la Comunidad de Madrid gracias al trabajo que han hecho en otras comunidades nos hemos podido basar para poder elaborar esa futura ley del juego que tantos necesitan los territorios donde no estamos gobernando claro evidentemente porque es muy transversal además y ya con esto ya que nos quedamos fuera de tiempo quiero daros las gracias a todas a todos por venir muchísimas gracias a los ponentes como siempre un orgullo un placer estar aquí espacios como estos son espacios en donde se fomenta la voluntad popular y la voluntad popular se va a transformar en poder popular el próximo 28 de mayo a ganar a ganar y a creerse que se puede ganar muchas gracias 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 gracias